de esta plataforma Twitch, que ya es otro nivel, otro nivel. Te voy a decir una cosa, mi querido Juanito. La Kings League. Búscame el penal que le acaba de cobrar Ibai Llanos a Iker Casillas en la Kings League. Yo le voy a pedir al Club de Fútbol Monterrey que contraten a Ibai Llanos para que venga a hacer alguna dinámica de redes sociales, que les traiga la Kings League al Estadio de Rayos, y que aparte les dé una sesión de cómo cobrar un penal a todos los jugadores de Monterrey. Oye, ya vino a México, vino hace poquito al Azteca. Traigan a Ibai Llanos para que les enseñe a todos los jugadores de Monterrey cómo se cobra un penal fuerte y arriba. Tíralo fuerte y arriba y al centro. Mira, nos conformamos con que vaya de portería, mi rey. Ya, con eso. Porque ya los últimos ya ni portería van. Parocio, es increíble. Sí. Que tú tengas todos los días una pelota para entrenar, porque todos los días tienen contacto con un balón. Fíjate la proporción de lo que mide el área una portería. Te voy a poner exactamente en metros cuánto mide una portería, ¿OK? Duermen en un catre. Dos. Las calcetas son esas que no te rapan y y empieza el video de ese del argentino curioso, ¿No? Y no le ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y siete mil ciento noventa y cinco centímetros cuadrados, mide una portería. Ciento cincuenta y siete mil ciento noventa y cinco metros cuadrados. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, perdón. Y no eres capaz de en esos ciento cincuenta y siete mil centímetros cuadrados poner la pelota en alguno de estos centímetros. Ahí está Ibai. Ahí está Ibai Llanos. Ibai. 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 Ibai cómo cobra un penal. Ibai Llanos. Mira, contra Iker Casillas, ¿Eh? Una leyenda del fútbol. Cambio del mundo. Que este cuate pesa ciento treinta y cinco kilos. Y mira dónde lo pone. Arriba y pegada al palo. Y al centro. La pone adentro de la portería a Rodrigo. Si no le si no lo estás viendo el programa que te lo haga llegar a alguien de tus cuates, de tus amigos, el club de fútbol Monterrey. Enseñenle este video de cómo se cobra un penal de parte de Ibai que mira, es un cuate que evidentemente no hace ejercicio. Y le sabe pegar mejor un penal ante Iker Casillas que los rayados del Monterrey. Ante Hugo González. Oye, al que pongas, ¿Eh? Al que pongas. Hugo González. Mira cómo lo cobra el muchacho. Fuerte arriba. Punterazo, hombre. Vamos. Vámonos. Dale. No me importa cómo, pero la pelota tiene que entrar. Oye, antes, en esa portería, yo me acuerdo que en otros tiempos, antes del trauma de esa de la final regia, los penales los cobraba Dorland, Funes Mori, el Pato Sánchez, hasta una vez Funes Mori se dio lujo de picar un penal, ping, al Veracruz, cuando la metieron seis una vez, ping, la picó, tranquilamente. Pero empezó una una racha de 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 miedo a los penales que ya invadimos a los refuerzos. Ahora resulta que se invadió también Rodrigo Aguirre de fallar penales, ni a portería. Un penal mal tirado, un penal mal perfilado, y mal ejecutado, porque si la si la si la si la pelota va a portería, la paro González, que hubiera sido peor. Oye, de verdad, están criticándonos que estamos haciendo chicharrón, no sé qué. Le voy a decir una cosa, les debería de dar vergüenza que un muchacho de ciento treinta y cinco kilos, que se dedica todo menos a jugar fútbol, o a practicar algún deporte, digo, no ocupa con lo que tiene dinero, lo que tiene de fama, y de millones. Pero sepa cobrar mejor un penal que los jugadores profesionales que todos los días tienen un contacto con la pelota. Algún día dijo un entrenador del equipo del Monterrey, no, que con los pajaritos, todos anotan, pero llega el monstruo de cincuenta mil cabezas, y bueno, se pone nervioso y no puede. Así con ese con ese con ese tunito. Dice Rayado Ferrojo, díselo a Córdoba, Córdoba le tiró al menos a la portería, este no la tiró a un lado. Le pegó a uno de los ciento cincuenta y siete mil centímetros cuadrados a la portería. Pero le pegó a la portería. Se vio tibio, se vio tibio, pero entiendan una cosa, le pegó a la portería, que es una cantidad de centímetros cuadrados, que es suficiente para que sepas que el balón tiene que ir adentro y no afuera. Pégale a la portería, no afuera. Eso es lo criticable porque los penales más bochornosos en la historia del Monterrey, Cardona voló un penal, voló un penal Avilés, voló un penal Dorrán Pabón, Vuela Penales Funesmoria, Diestra y Siniestra, los tiene la tribuna. Verterame ya voló un penal contra el Guadalajara, en esta misma portería, y ahora el señor, ¿Cómo se llama? Rodrigo, ¿Cómo le dices tú? El Cingol Aguirre. Ese cuate no le sabe pegar tampoco a la portería en un penal. Estamos hablando, Barosio, que es la pena máxima en el fútbol, que es una pelota detenida, suficiente capacidad debe de tener un jugador de tercera o cuarta división para pegarle la portería, y los jugadores estelares del Monterrey, no hay uno que sepa cobrar un miserable penal. No, hasta ahí va y sabe cobrar penales mejor que los jugadores del Monterrey. Mínimo van a la portería. Híjole. Es increíble que sigan solapando y sigan diciendo, es que Córdoba falló un penal. ¿Qué más da Córdoba? Y ya cuando las tiene las mete. Ese es especialista. Tiene años sin fallar un penal. Pero no me vengan a decir que está bien porque Córdoba falla un penal. Monterrey tiene una lista interminable de cobradores patéticos para patear penales. Y nadie dice nada, Barocio. Ibai pesa ciento cuarenta kilos. Y él sí sabe cobrar un penal. Vale. Iker Casillas. A una portería más chiquita, ¿Eh? Ojo. Una portería más chiquita. Más chica la portería, más complicado. Puede ser, no puede ser. Oye, le voy a dar un dato. Y contra Hugo González, ¿Eh? Contra Hugo González, el portero que se han cansado. Yo si fuera la gente. De menospreciar. Yo si fuera la gente de rayados, me sentiría, este, avergonzado. Oye, estoy haciendo mi chamba, estoy reventando al portero, ya lo tengo enmonestado, listo para que lo de, para que le des la, el punterazo. Y ni a la portería va el balón. Ah, están diciendo que cómo cobramos los penales. Te voy a pasar un video, Juanito. Te voy a pasar un video. Aquí, aquí va el video. Quiero que lo pongas, por favor, Juanito. Estoy cansado de que estén diciendo tonterías. Ahora, les hablamos de un penal porque un penal ha definido una super temporada del primer lugar en todo, y un penal la mandó a la tristeza, ¿Eh? Un penal vació todo. ¿Cuándo fuimos a jugar el clásico? El liderato, el de qué, teca, teca, teca. Eh, híjole, si fue como hace un año, ¿No? El marzo, más o menos. En septiembre, ¿No? De hace ya. Bueno, sí, antes del clásico. No voy a enseñar cómo se pateó un penal porque en serio. Déjenme les 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 digo una una estadística que les tiene que poner atención. Los datos del los penales. Ándamelos. Ya los ya los tiene mi mi fuente estadística. Ya la tiene solamente es de que me los comparta, pero es bochornoso, no solamente porque falló Aguirre, sino de aquí para atrás falló Funes Mori contra un portero semi-noqueado. Así, todo mareado. Eh, 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 y la para. Ah, hombre, en una semifinal. ¿Qué le pasó al Monterrey en la semifinal, Barrón? Aquí está el video, Juanito. ¿Por qué? ¿Por qué estamos exagerando con los penales? Porque un penal, una sencilla forma de patear a la portería, al Monterrey lo eliminó de ponerse de ponerse dos a dos.